Buenos días. Aquí saludando a Don Carlos Pérez. Saludos. Buenos días, Don Carlos. Aquí estamos ahorita en la casa de Don Carlos Pérez, presidente de la Red de Reservas Silvestres Privadas y también propietaria de una de las reservas de la Red de Reservas. La razón de la reentrevista hoy es porque la Red fue mencionada y presentada en un reporte especial para buenas prácticas en la categoría de conservación de bosques en un evento que se va a realizar ahorita el 17 de septiembre en Viena, donde lamentablemente no podemos estar presente. Y Don Carlos, cuéntanos un poquito quién es la Red de Reservas o la Cámara de Red de Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua. Muy bien, muchas gracias, Hans, por esta gran oportunidad. Bueno, no solo de la entrevista, sino que de estar presente en este gran evento de septiembre allá en Viena. Bueno, lo que te puedo decir es sobre la Reserva Silvestres Privadas. Es una organización que inició como un movimiento desde el año 2001 y se inició como una fundación. Y en los últimos años, digamos en los últimos cuatro años, ha evolucionado hacia una Cámara del sector privado para la conservación de la biodiversidad, en donde también, digamos, están participando empresas, propietarios, tanto pequeños como grandes, que están interesados en la conservación de los bosques. Y hemos llegado a contabilizar una membresía de alrededor de unos 50 miembros que están dentro de lo que llamamos la Cámara de Conservación Voluntaria. Pero, digamos que a nivel del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Marena, en donde estamos reconocidos también, de hecho tenemos un convenio de cooperación con el Marena, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, ¿Cuál es la importancia de la conservación voluntaria? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, en gran parte nos hemos dado cuenta de que necesitamos introducirnos en lo que se refiere al capital natural. Y ese capital natural tiene que ver con el bosque, su conjunto y los servicios ecosistémicos que brindan. Sin decir, digamos, es decir, que ahora la gran relevancia que hay son es que el mundo está buscando soluciones basadas en la naturaleza, al cambio climático y a muchos problemas socioeconómicos. Se está cada vez más, bueno, en las oportunidades que yo he tenido de participar en algunos foros, la resiliencia al cambio climático, la mitigación del cambio climático, el desarrollo socioeconómico, no se puede dar si no contamos con la naturaleza. Y nosotros ya estamos ahí desde el 2001, bueno, o más, porque venimos interesados en la conservación desde hace más tiempo, pero de una manera ya más organizada a partir del 2001. Entonces, ahora, eso en concreto, digamos, en estos años, hemos logrado, digamos, ya instalar algunos programas de manera concreta en donde uno tiene que ver con Aula Verde, el otro tiene que ver, digamos, con aspectos económicos, como la creación de circuitos turísticos, la producción sostenible y los coemprendimientos. Entonces, todo eso, digamos, redunda en la conservación de la biodiversidad, pero también se ha generado muchísimo capital en el aspecto del monitoreo. O sea, no se ha quedado solamente ahí en la conservación, sino que también se han hecho esfuerzos por el monitoreo. Hemos también organizado grupos temáticos en donde participan los miembros, y también personas voluntarias. Bueno, don Carlos, la red fue seleccionado y presentado en un reporte especial de 2020 de buenas prácticas en la categoría de conservación de bosques, una iniciativa de cambio, una iniciativa climática del señor Schwarzenegger junto con la cooperación y con el gobierno de Austria, en específico con la Agencia Austriaca para la Cooperación de Desarrollo. Esa organización o esa iniciativa invitó iniciativas, empresas y también organizaciones para participar y realizar buenas prácticas y enfocar en los bosques. ¿Cómo la red llegó a ese galardón? Aquí cabe destacar que hemos tenido un gran aliado estratégico que es la organización Horizonte 3000 que es de origen austríaco y a través de esa interacción digamos que incluye tanto la organización ahí en Viena como la organización que está acá representada localmente nos han colaborado con la puesta a disposición de la red o de la cámara pues a un asesor y eso ha ayudado muchísimo en la animación digamos de todas aquellas cosas que tienen que ver con los aspectos comunes de la red de reservas silvestres privadas y también hemos logrado digamos la animación de varios proyectos a través de esta cooperación con Horizonte 3000 y entonces a través de este contacto ahí en Viena nos han invitado a participar entonces ese ha sido digamos hemos aprovechado esa esa buena relación que hemos construido es una relación de cooperación Ok Don Carlos entiendo que la red ha recibido ese reconocimiento no solamente eso sino también de otras organizaciones internacionales de parte como Danira y también de la cooperación alemana y ahora en específico en este año 2020 el reporte especial de la iniciativa climática de Sirena Schwarznick conjuntos con el gobierno de Austria que hace tan especial la cámara bueno creo que hemos llegado a ese galardón como ya lo dije antes por el capital natural que tenemos en la conservación voluntaria pero concretamente que quiere decir esto si vemos por ejemplo en el en el en el área en la masa crítica digamos de unas 8000 hectáreas que sumamos ahí hemos logrado que las reservas por hectárea capturan en promedio 40.000 toneladas de CO2 por año o sea las 8000 hectáreas ¿verdad? y también no solamente eso sino que que producen alrededor de unos 240 millones de metros cúbicos de agua por año y eso obviamente beneficia a miles de personas que en las comunidades vecinas hemos logrado contabilizar unas 705 especies de aves ahora estamos en la etapa de intentar vincularnos más con los procesos de resiliencia climática la mitigación del cambio climático para lograr atraer digamos los beneficios que esos servicios ambientales les brindan a la sociedad ¿qué son los retos para el futuro? bueno lograr que la conservación voluntaria se le reconozca ese beneficio a través de varios mecanismos digamos en el aspecto social además del abastecimiento de agua que las comunidades que las comunidades se beneficien ya de la de la de la de la de la reserva silvestre privada también entonces estamos en la parte de generación de empleo en la generación de ingresos no solamente para la reserva sino que también para las comunidades vecinas y así ampliar la base de la conservación y dar respuesta a lo que ahora el mundo está pidiendo que es soluciones basadas en la naturaleza a todos los desastres que hay impresionantes bueno don Carlos yo creo que es muy importante también de ver ese reconocimiento que recibió la Cámara de la Reta de Reservas Silvestres Privadas en ese momento y es muy gratificante también creo que para los que han trabajado años y han subsidiado años la conservación voluntaria aquí en Nicaragua en ese sentido quiero también agradecer las palabras suyas pero también quiero felicitar a cada uno de los miembros los familiares los colaboradores o también los voluntarios de la red que están trabajando en ese momento en esa parte y felicitar para las LCA seleccionada en la iniciativa de las buenas prácticas que donde van en Viena tener un evento en el 17 de septiembre lamentablemente la red no va a estar presente por la situación que actualmente estamos y quiero dar las últimas palabras del presidente para que nos sí bueno mira como dije antes tenemos tenemos varios retos y entre ellos digamos lograr llegar a brindar un servicio a la reserva silvestre privada para que más de ellas estén en nuestra cámara y así ampliar nuestra base ya entonces en este sentido digamos tenemos que ver cómo logramos para meternos digamos en todo esto de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza y no quiero terminar digamos esta entrevista sin agradecer todo el apoyo que nos ha brindado Horizonte 3000 y por habernos hecho esta por habernos brindado colaboración y obviamente también al gobierno de Austria y al pueblo de Austria también que nos han colaborado desde hace ya varios años aquí también ya la palabra final es que mis felicitaciones van a todos y cada uno de los miembros de la red de silvestre privada porque han tenido el valor y todavía la perseverancia de estar siempre en la conservación voluntaria bueno don Carlos mil gracias gracias a ti Hans adiós bueno seguimos hacia adelante